Música Las cosas cambiarán Y una vuelta de tuerca Dará tu ciudad No me digas cuando Yo tampoco como Debes estar atento Y enterarte de todo Te quiero contar De qué va el tema Unos cuantos locos en una furgoneta Llegarán tarde Empezarán a montar Su nombre es primitivo Son la mula van Te estoy avisando No quiero que luego Que pierdas el evento Por estar haciendo el memo Vete preparado No somos tíos al uso Y siempre le pegamos De más al orujo Le metemos un poquito a todo Aunque somos más Las cervezas y porros Intentaremos no meter mucho ruido Y nos iremos por donde hemos venido Llegó la hora y nos pusimos a tocar Aquí bailaba Estar más tonto del lugar Nada nos importa Todo nos da igual Disculpen las molestias Somos la mula van Llegó la hora y nos pusimos a tocar Allí bailaba Estar más tonto del lugar Nada nos importa Todo nos da igual Disculpen las molestias Somos la mula van Un día las cosas cambiarán Una vuelta de tuerca dará tu ciudad No me digas cuándo ni tampoco cómo Tienes estar atento y enterarte de todo Te quiero contar De qué va el tema Unos cuantos locos en una furgoneta Llegarán tarde Empezarán a montar Su nombre es primitivo Son la mula van Llegó la hora y nos pusimos a tocar Aquí bailaba Estar más tonto del lugar Nada nos importa Todo nos da igual Disculpen las molestias Somos la mula van Llegó la hora y nos pusimos a tocar Allí bailaba Estar más tonto del lugar Nada nos importa Todo nos da igual Disculpen las molestias Somos la mula van Buenas noches Veracés Buenas noches Pavas y pavos Estamos encantados De estar aquí En esta primera edición Que tenía que ser la 37 Pero bueno No pasa nada Y vamos a hacer unos temitas Nuestros Y esperamos que os guste